Nuestro amigo y experto en comportamiento financiero Diego Martínez dice que ante problemas mundiales hay que implementar soluciones globales. Los empresarios en este momento están viviendo una situación que nunca les había tocado trasegar en sus empresas. Entonces la pregunta es ¿qué podemos decirle en primera instancia a esos empresarios para que actúen en sus aspectos financieros? En primera instancia lo que le podemos decir a todos los empresarios desde la parte financiera es que tengan conciencia. Conciencia porque cuando montaron su proyecto estaban pensando en el largo plazo y lo que está ocurriendo en este momento es algo de situación, algo de corto plazo. No tomen decisiones en el corto plazo que vaya a afectar su largo plazo. Tengan mucha conciencia en eso. No vayan a cerrar por el simple hecho de estar viviendo una situación de estas. Recuerden que usted pensó esto para largo plazo. Y lo segundo conciencia del momento que están viviendo. Puede que su empresa en este momento esté vendiendo mucho más que antes que iniciara toda esta situación. Habrá otras empresas que en este momento lo que están viviendo es que están bien pero ya van a entrar en una época de crisis. Y habrá otras empresas que ni siquiera les tocaron la puerta para decirle ya vengo por usted. Sino que realmente les tocó vivir la crisis de una vez. Conciencia. Diego, ¿qué considera usted que en este momento debería ser el primer paso que debería dar un empresario en circunstancias como las actuales? Lo primero a tener en cuenta, esto es una situación nueva para todos. Cuando una situación es nueva, haga que valga la pena su sentido común. Haga las cosas por lógica. Entonces así encontrará muchas soluciones. Lo segundo que también es importante decir es ejecute. No se quede pensando. No se quede filosofando. Ejecute. Así se equivoque. Y así se equivoque muchísimas veces. La mayoría de personas siempre piensan pero no hacen. Aquí el tema es haga. Haga así se equivoque muchas veces. Esa es una manera de aprender. Y lo tercero y último importante que debe hacer es haga un inventario. Haga un inventario para que sepa qué tiene, con qué cuenta y con qué dispone. Es muy importante saber qué le va a seguir entrando, qué cosas de pronto se le van a parar en el camino, qué cosas por ejemplo usted cuenta para poder respaldarse. Todo eso téngalo en cuenta porque es inventario. Le ayudará a usted en todos estos momentos. Entonces Diego, cuando usted habla de ejecutar, entrar a la acción, ¿cuáles son las acciones que usted considera que debe tomar este empresario para estos momentos? Cuando hablo de acciones, miren que ya hicimos el inventario. Sobre ese inventario comience a actuar. Primer hecho, negocio. Comience a negociar con todos sus grupos de interés. Negocio, por ejemplo, con sus proveedores. Negocio con sus colaboradores. Negocio con su parte fiscal. Por ejemplo, en Colombia sería con la DIAN. Revise qué garantías le está dando su banco, qué beneficio le está dando su banco, porque todo el mundo en este momento está dando alivios. Revise qué puede servirle a usted en este momento. Negocio también con sus socios. Si de pronto requiere de más capital, requiere de más cosas. Este es el momento de negociar. Y también es el momento de invertir. ¿Invertir en qué? Invertir en su reinvención, en la reinvención de su proyecto y también transformarse usted. Y finalmente, tome decisiones sobre lo que no le genera valor. Diego, ¿cuál es ese mensaje que nos está dejando esta situación a los empresarios emprendedores? A problemas mundiales, soluciones globales. Esta es una oportunidad. No la dejes pasar. Yo creo que el gran mensaje que nos deja la pandemia a todos los empresarios es el siguiente. Reinventarse. Porque tal vez éramos demasiado inflexibles. Llegó el momento de hacerlo de muchísimas maneras. Pero algo más profundo es el momento de transformarnos. Y transformarnos desde la parte de adentro. Revisa cuál es tu personalidad financiera y la personalidad financiera de todo tu equipo de trabajo. Una lista de todas las pasiones tuyas y de tu equipo de trabajo. Para que todo lo que hagan, lo hagan con amor. Talentos. Esos talentos. Esas cosas que los caracteriza a ustedes. Esas cosas que hacen muy bien. Capacidades para poder hacer las cosas. Hagan todo eso para que puedan tener bastantes oportunidades y puedan solucionar todas las necesidades que tiene este mundo.